. Órale, bazar prenavideño, este es el gran calderón. ¿Cómo ve? No, pues ya, afuera. Y luego fíjese cómo le pintan el cerebro vacío. Se romó rata. Otro, oficina de la presidencia, se está hundiendo el barco. Y mejor sale corriendo. ¿Sabían que este señor Romo es tataranieto del prócer? Ahorita le digo quién es el prócer. A ver si ustedes se acuerdan. ¿Sale? Tal para cual. Ponchado y ponchado. ¿Cómo lo vea el ponchado Romo? Otro que sale al cargo. Me duró dos años y la vergüenza durará toda la vida. Esto dice iracheta. La verdad es que no tienen vergüenza estos tipos. El país de nunca jamás. Se ponchó, ponchó. Pues sí, ponchó, se ponchó. ¿Cómo ve? Poncho ponchado. Romo, el alcahuete de Palacio, huye del excéntrico rey de Dinamarca, México. La iniciativa privada quiere casar con... Se quiere casar contigo. Que venga de rodillas a besarme los pies, dice el dictador. ¿Cómo ve? Otro dedicado a Romo. Ahí se está cayendo el barco y Romo salta con una piedra. No, bueno. Ahí está. Poncho, ¿dónde estás? Este es muy bueno. Otro. Uno menos. Pues sí. Corre. Y te ves a la ley y dice, no, yo salí muy bien con el presidente. Ajá, güey. Como si no supiéramos los mexicanos, ¿no? Cuando un florero se va... ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver a los moneros. El estilo de la casa. Firmamos contrato para la vacuna de Pfizer, pero dijiste que esa vacuna no llegaba a México porque necesitaba una red de ultracongelamiento que no tenemos. Por eso, Marcelo, ya se fue al extranjero a comprar carritos derraspados. No, bueno. Ah, bueno. Es de que dice Gatell que los cubrebocas no son indispensables. Ajá, bueno. Qué bueno que lo diga Gatell, ¿no? Entonces, ¿qué? Ya tenemos el sistema de salud de Dinamarca. Yo preferiría el del Reino Unido. ¿Reino Unido comenzará a vacunar contra el COVID? Pues sí. ¿Qué más? Ahí está otro. Bateando a los muertes... A las calaveritas, ¿cómo ve? No, bueno. Rip a México. Pues sí, ya estamos prácticamente sepultados por Baldo. ¿Cómo ve? Víctimas de COVID, 107 mil. El uso de cubrebocas no es indispensable. Y dice la muerte, yo tengo otros datos. ¿Cómo ve? No. C. López es todo un caso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, vámonos con el siguiente tema, que es el texto de... La columna. Es el itinerario político. Goza de cabal salud la legión de idiotas. Mire, la primera vez que hablé de este tema, de la legión de idiotas, fue a mediados de noventa... Perdóneme, de dos mil siete. Sí, de dos mil... No, de dos mil dieciséis. En ese tiempo yo publicaba mi columna en el Universal y se pusieron algunos como locos, entre otros Ricardo Rafael. Este loquillo lopista. Y entonces, nos dimos un ¿Quién vive ahí en el matutino de Loret? Usted entre a buscarlo en cualquier buscador y lo va a encontrar el video. No, bueno, estaba que echaba espuma. Dice, por incleíble que parezca y por absurdo que resulte, uno de los mayores logros que presumió el gobierno de López Obrador en su segundo informe fue el de la popularidad. En efecto, las encuestas colocan a Obradora entre un promedio de 6.1 y 7.1 de aceptación, lo que supone una aprobación impensable frente al fracaso escandaloso del gobierno de Morena. Sin embargo, si hacemos caso a tales mediciones sobre la aceptación ciudadana del gobierno de AMLO, la única conclusión posible resulta demoledora, si no es que de verdadero escándalo. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos obligados a concluir que la sociedad mexicana es una sociedad de idiotas, pariente de la legión de idiotas que clasificaron Humberto Eco y Javier Marías, legiones de imbéciles, fanáticos y matones que se escudan en las redes y que son capaces de retorcer la realidad y sobre todo, de convertir en tendencia el espantajo resultante. Sin embargo, el de la popularidad presidencial es un tema más complejo y tiene que ver, entre muchas otras cosas, con el bombardeo de propaganda oficial de lunes a lunes, no solo en las mañaneras, sino en todos los medios del Estado, además de la entrega clientelar de dinero y de la desinformación a la que se han prestado la mayoría de los dueños de medios de comunicación. De esa manera, una buena porción social está condicionada no solo por el fanatismo de la figura presidencial, sino por la manipulación mediática y hasta por regalar dinero por haber sufrido la muerte de un familiar a causa de la pandemia, además del manejo clientelar y populista del gobierno. Y es que si vamos a creer que 7 de cada 10 mexicanos aún confían en Obrador, entonces tenemos que creer que 7 de cada 10 mexicanos están de acuerdo en que el presidente los engañe todos los días. Tenemos que creer que 7 de cada 10 aplaude que mueran miles de niños y mujeres por no contar con medicinas para cáncer y para otras enfermedades. Si creemos que 7 de cada 10 ciudadanos aún creen en López Obrador, debemos suponer que 7 de cada 10 aplaude que López haya dejado en libertad a El Chapito, que haya saludado a la mamá del Chapo, que haya pactado con las bandas criminales y que, por eso, en dos años no haya logrado detener a uno solo de los varones del crimen. Si creemos que 7 de cada 10 habitantes de nuestro país aplaude a Obrador, entonces debemos creer que esos mexicanos aplauden la muerte de casi 70 mil compatriotas a causa de hechos violentos, aplauden la desaparición de otros miles, el secuestro y la violencia sin freno de muchos más. Si creemos que 7 de cada 10 mexicanos aún confía en AMLO, entonces debemos confiar que casi 80 millones de mexicanos aplauden las más de 300 mil vidas perdidas por el mal manejo de la pandemia. Deberemos creer que esos mexicanos están de acuerdo en no usar cubrebocas, que están felices con la falta de medicamentos y aplauden la saturación de hospitales. Si creemos que 7 de cada 10 ciudadanos de nuestro país aplauden a López Obrador a dos años de su fallido gobierno, entonces tenemos que creer que esos mexicanos aplauden la muerte como política de Estado. Creer que esos ciudadanos son masoquistas, que elogian el desempleo y gustan del engaño, ya que nunca llegó el servicio médico prometido como el de Dinamarca. Si creemos que 7 de cada 10 encuestados en México están de acuerdo con el resultado del gobierno de AMLO, en los primeros dos años entonces debemos creer que les gusta el desempleo, la violencia, el crimen, la pobreza, el hambre, la insalubridad y la carencia de medicamentos. Si creemos que 7 de cada 10 mexicanos apoyan al gobierno de Obrador, entonces deberemos suponer que 80 millones son idiotas que no quieren tener un mejor nivel de vida, prefieren el empleo paupérrimo, que no aspiran a pertenecer a una sociedad democrática y si aceptan todo eso, entonces 80 millones de mexicanos quieren vivir en Venezuela o en Cuba. Si vamos a creer que las encuestas, si vamos a creer en las encuestas, entonces deberemos creer que por lo menos 80 millones de mexicanos tienen el gobierno que se merecen, un gobierno dictatorial nada democrático que cancela libertades y derechos básicos y que gusta de ver a los ciudadanos como idiotas. y si tienen razón las encuestas que dicen que 7 de cada 10 mexicanos aplauden a López a pesar de los 2 años de muerte, de caos y destrucción, entonces debemos aplaudir a una sociedad de idiotas que como escribió el varón de Iterare son una sociedad bien representada. Por eso, porque nosotros creemos en la inteligencia social, no creemos en las encuestas al tiempo. ¿Qué le pareció? ¿Usted en qué, a qué encuestas le cree? Yo no le creo a ningún. La verdad, yo no creo que tantos mexicanos seamos tan tontos para seguir aplaudiendo tanta estupidez de López. Vámonos a los comentarios. Guadalupe Portilla, señor alemán, no es posible que nada pueda hacer algo que nadie pueda hacer algo para sacar a este de mente, debe ser. Sí se puede, Guadalupe, y es saliendo a votar masivamente en la próxima elección contra todo lo que sea moreno. Jesús Efren, yo quiero que se termine esta tingadera de pandemia, no el sexenio. Sí, vamos por partes, primero la pandemia y luego el sexenio. ¿Están de acuerdo? Nacho Reza, nos llevaron al despeñadero, otro, este nos empujó. Otros nos llevaron al despeñadero y este nos empujó, sí. Nacho, gracias. Laura Guizar, Ricardo, buenas tardes, mientras Estel Caca seguirán las muertes, la pobreza, la inmundicia, tiene razón. Completamente de acuerdo, Alejandro Almanza. ¿Qué opinas de la iniciativa de expropiar tierras del campo? mire, el problema es otra vez que se van a ir contra los propietarios, contra la propiedad privada. Este es un despojo. Olivia Chávez Paredes, saludo siempre nuestra admiración, Tula Hidalgo, hermoso Tula, los gigantes además de Tula. Olivia Chávez Paredes, gracias. Tony Lepe, no hay lana para las fiestas de Sembrinas López, es un peligro para México. Tony, tiene usted toda la razón, ¿no? Es un loquillo ese López. ¿Qué más? Félix Telmo, Ceballos Morales, saludos, don Ricardo. Félix, le mando un abrazo. Silvio Ortiz Trejo, casi 10 de, a ver, Casilda Díaz se comprueba que López es el peor presidente que llegó al poder. Debe ser casi día a día, ¿no? Silvia. Yo creo que eso es lo que quiso escribir, pero bueno, creo que sí. Gracias Silvia. Pide el Fabián, saludos y bendiciones para toda la comunidad desde Monterrey. Muy bien. ¿Cómo andan los regios, oiga? Ya ve que los regios ahora están de moda porque pues con eso de que ya se fue de este señor del, ¿cómo se llama? Romo. Una ratita, ¿no? O una ratota. ¿Qué más? ¿Qué más?